Como en las grandes noches de estreno, Astorga se ha vestido de gala para homenajear en su festival de cine a Marisa Paredes. La veterana actriz madrileña ya cuenta con su estrella en la calle junto al Teatro Gullón, tras recibir el premio de honor en esta muestra en la que se han presentado cerca de medio centenar de cortometrajes. No ya es la propia historia, que por supuesto es una historia maravillosa de esta ciudad, sino cómo se mantiene, es decir, que una ciudad tan pequeña, casi con 12.000 habitantes creo que tenéis, de repente que tenga un festival de cine. La musa de directores como Pedro Almodóvar ha reconocido que mantiene la llama y la pasión por las tablas y las cámaras, como el color rojo que viste y con el que se identifica, no sin criticar, la proliferación de plataformas que merman de público en las salas de cine y los teatros. Las plataformas hacen mucho daño porque está muy bien ver películas en casa, pero claro, el cine se hace para el cine. Hay mucha gente joven que hace sus trabajos, que se quedan por ahí, que a veces los desconocemos y queremos trabajar con la gente joven, pues también de la propia ciudad. Una noche de cine para Astorga y un final feliz para el trabajo que supone un certamen de siete días de duración con varias actividades paralelas.